Jeje Joker, ¿qué has hecho? Simplemente explotó un hospital Eso es, bromista Te llevaré ¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme? Buen trabajo, Batman Evitaste que este psicópata loco lastimara a más personas Todos deberíamos estar muy agradecidos Entra allí Durante mucho tiempo Y piensa lo que hiciste Oh, por favor Ni siquiera había alguien en ese hospital ¿Espero qué? Sí, el hospital estaba abandonado Simplemente lo exploté solo para mover tus palanquetas Realmente deberías bajarle un cambio, Patsy Por si él me mueve mis palanquetas ¿Qué quiero decir? No sé, ni que pudiera llamarte Imbécil ¿De qué otra manera puedo hacer que aparezcas? Cállate, Joker